Saludo a todos los amigos, soy el doctor Adiel desde España, trae un nuevo vídeo hoy. Seguimos en la serie sobre los humoristas de Matanzas. Y en este día le traemos una extraordinaria actriz y humorista matancera que ha sido considerada como una también de las mejores humoristas que hemos tenido en la historia de Cuba. Nos referimos a Eloisa Álvarez Guedes. Eloisa nació en el año 1916 en el poblado de Unión de Reyes, en Matanzas. Parte de una familia de campesinos, de personas muy humildes. Y que algunos de ellos se dedicaron al arte, aunque no había antecedentes. Pero algunos de ellos se dedicaron al arte y sobre todo al humor. Y bueno, pues han sido considerados parte de los grandes humoristas de nuestro país. En el caso de Eloisa, desde muy pequeña le gustaba mucho actuar, declamar. Se dice que recitaba poesías décimas. Algunas de ellas las hacía su propia madre. Hay algo que en la vida de Eloisa que ella le ha contado. Y es que el gran humorista cubano Enrique Arredondo visitaba su pueblo más o menos una vez al año con aquella compañía que tenía Enrique Arredondo. Y eso contribuyó de manera decisiva a la toma de decisión de Eloisa de convertirse en el futuro en una actriz y sobre todo en una humorista. Y así sucedió. Pero para llegar a eso, el camino no fue muy fácil. Eloisa se traslada hacia La Habana. Pero no comienza a trabajar directamente como actriz. Sino que trabaja fundamentalmente en fábricas. También se dice que trabajó como mecanógrafa en un periódico de la época. Y comienza a dar sus primeros pasos en el teatro. Forma parte de un grupo de teatro. Ensaya. A veces no se puede presentar. A veces sí. Y comienza una carrera como lo que pudiéramos decir hoy como aficionada al teatro. Donde hace ese tipo de representaciones. Luego ya a finales de los años 40. Logra finalmente comenzar a trabajar en la radio. Pero lo hace de forma totalmente voluntaria. O sea que no cobraba absolutamente nada. Y mantiene sus trabajos fuera del arte como ya hemos hablado. Así transcurrió Eloisa varios años. Hasta que finalmente en el año 1953. Comienza oficialmente ya a trabajar en la radio. Y en la televisión cubana. Por cierto en la televisión participaba en un programa llamado Audiencia Pública. A partir de ahí comienza el despegue de Eloisa como extraordinaria actriz. Y también como humorista. Ya en los años 60 trabaja intensamente en la radio. Y hace papeles no solo humorísticos sino también papeles dramáticos. Y participa fundamentalmente en Radio Progreso. Ahí es un lugar donde Eloisa desarrolla una gran carrera. También participa en el cine y en la televisión. En el caso del cine participa en películas. Yo creo que la más conocida es Retrato de Teresa. Que fue en el año 1978-79. La película Retrato de Teresa donde ella participa. Aunque no fue la única. Hay que decir que Eloisa crea unos personajes. El más famoso fue el personaje de Simplicia. Que era una campesina, una guajirita. Que hacía reflexionar y hacía reír. Creo que todo el mundo la puede recordar en la televisión. En diversos programas de humor. Donde Eloisa Álvarez Egeguede verdaderamente nos hacía reír. También pues actuaba, hacía sus monólogos. Tanto en la radio, en el teatro. Bueno, regresa al teatro nuevamente en la década de los 80. Y mantiene realmente una labor muy intensa. Como una humorista muy destacada. En cualquier programa donde estuviera presente Eloisa. La calidad ya estaba totalmente garantizada. Ese personaje de Simplicia como les he hablado. Y también había otro que era el personaje de Valeria. Que eran muy parecidos. Porque eran guajiritas. Que hacían reír. Que hacían, hablaban de esa forma que tiene tradicional de hablar los campesinos. Hablaba así de esa manera que todo el mundo conoce. Y además tenía mucha picardía. Pero también a veces hacía reír hablando cosas muy serias. Así que realmente la labor de Eloisa Álvarez Egeguede fue muy grande en el humor. Es una de las grandes humoristas que hemos tenido. Desde, bueno, por ejemplo, en la tremenda corte tuvimos a Mimical. A Norma Zúñiga que la sustituyó en la televisión en México. Hemos tenido a María Los Ángeles Santana. A Natalia Herrera. Y creo que Eloisa Álvarez Egeguede es una de estas grandes humoristas cubanas. No sé en qué orden la pudiéramos poner. Pero está seguramente entre las grandes humoristas de exceso femenino de nuestro país. Pues Eloisa Álvarez Egeguede, miembro de una familia, su hija, se convirtió en una de las grandes presentadoras de nuestro país. Diría que la más popular que hubo en Cuba, que fue Hilda Ravillero. Pero se fue de Cuba, dejamos de verla. Y hay gente quizás de esta nueva generación que no la recuerda. Pero verdaderamente fue una presentadora muy importante, esta Hilda Ravillero, hija de Eloisa Álvarez Egeguede. Yo creo que si el premio nacional del humor hubiese existido en la época en la que trabajaba Eloisa Álvarez Egeguede, humoristas cubanas y humoristas de matanzas, lo cual consolida a esta provincia como la meca del humor en Cuba. Si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete y te seguirán llegando. Adiós. Adiós. Adiós.